¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hablamos de tiempo meteorológico? ¿Qué diferencia tiene con el clima? Por eso nuestras metas del día de hoy van a ser primero entender qué es esto del tiempo meteorológico, vamos a reconocer cuál es la diferencia que tiene el tiempo meteorológico con el clima y vamos a comprender cómo se mide el tiempo meteorológico y por qué es importante medir el tiempo meteorológico. ¿Listo? Entonces, primero vamos a entender un poco qué es esa diferencia de tiempo y clima. Entonces, como sabemos, nosotros vivimos rodeados de aire, vivimos rodeados de nuestra atmósfera y nuestra atmósfera está moviéndose constantemente y generando distintos fenómenos. El tiempo meteorológico es el estado que tiene nuestra atmósfera en el corto plazo. Pueden ser minutos, pueden ser segundos, pueden ser días u horas. En este momento, cada uno de nosotros podría medir el tiempo meteorológico, es decir, cada uno de nosotros podría salir, por ejemplo, a la ventana, salir afuera y preguntarse, bueno, hoy está lloviendo, hoy está haciendo mucho viento, ¿qué tal está la temperatura? ¿Está haciendo mucho calor o está haciendo mucho frío? Sí, son cosas que suceden en periodos muy cortos de tiempo, es casi que instantáneo, por así decirlo. Mientras que si hablamos de clima, estamos hablando de ese tiempo meteorológico, esos patrones que representa en el largo plazo. Por ejemplo, los científicos lo que hacen es estudiar el clima en periodos de 30 años, empiezan a medir ese tiempo meteorológico y luego lo promedian para periodos de 30 años y así empezamos a decir cuál es el clima, ¿sí? Como una analogía es que el tiempo meteorológico es lo que obtenemos, mientras que el clima es lo que esperamos de la atmósfera. Entonces, algo muy particular, por ejemplo, es ese comportamiento del tiempo. Aquí tenemos una imagen, un video tomado por el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá, en el cual se muestra cómo a lo largo de un día cambia muchísimo el estado de nuestra atmósfera. Entonces, podemos tener una mañana muy soleada, muy despejada y mientras va evolucionando el día, podemos tener una tarde muy lluviosa y muy fría. Entonces, aquí tenemos en un mismo día un montón de situaciones distintas en la atmósfera y eso es lo que llamamos cambios en el tiempo meteorológico. Sí, podemos observar cómo se empiezan a formar nubes, cómo se empieza a formar la lluvia y todo a partir de un día que aparentemente era soleado y despejado en la mañana. Entonces, ¿qué hacen los científicos? ¿Qué hacemos los científicos, agricultores y tantos otros profesionales? Empezamos a medir la atmósfera, empezamos a medir ese tiempo meteorológico utilizando diferentes instrumentos. Aquí en esta imagen, por ejemplo, tenemos dos estaciones meteorológicas profesionales. Sí, vemos un montón de instrumentos y aparatos que nos ayudan a medir ese comportamiento del tiempo meteorológico. Pero nosotros vamos a aprender hoy exactamente qué están midiendo esas estaciones y vamos a aprender un poco de cómo nosotros podemos experimentar con esas variables que miden estas estaciones. ¿Cómo podemos experimentar con nuestro tiempo meteorológico? Entonces, cuando hablamos de tiempo y clima, generalmente vamos midiendo unas variables. Las variables nos permiten describir cómo está la atmósfera. Y entre las variables más importantes están la temperatura, que nos habla de qué tan caliente o qué tan frío está el aire, la humedad, que nos indica cuánto vapor tiene el aire, la presión, que se refiere a cuánta fuerza está ejerciendo el aire, el viento, que lo conocemos todos, pero una pregunta muy importante es desde dónde viene y qué tan rápido va, qué tan rápido viene, y la precipitación, que es cuánta agua está cayendo de las nubes. Entonces, vamos a ver con mucho detalle cada una de estas variables. Recordemos, la temperatura, que si es caliente o frío, la humedad, qué tanto vapor hay en el aire, la presión, qué tanta fuerza ejerce, el viento, desde dónde viene y qué tan rápido viene, y la precipitación, cuánta agua está cayendo de las nubes. Vamos a ver con detalle cada una de estas variables. ¿Listo? Entonces, primero, hablemos de la temperatura. La temperatura, nosotros la sentimos como calor o frío, pero ese calor o frío se siente a un nivel macroscópico, es decir, en el nivel en el que nosotros vivimos normalmente. Pero a nivel microscópico, realmente lo que está pasando es que a medida que haya más calor, las moléculas, los átomos que componen todos los materiales, se empiezan a mover mucho más rápido. Entre más rápido se muevan esas moléculas, esos átomos, más calor vamos a sentir nosotros a este nivel macroscópico. Entonces, aquí tenemos como un ejemplo de un líquido en un vaso, al momento de aumentar el calor, al momento de tener mayor temperatura, lo que está pasando es que las moléculas que lo componen, las moléculas, por ejemplo, del agua, van mucho, mucho más rápido. Y eso es lo que nosotros sentimos como la temperatura. Pero, ¿qué pasa? Gracias a esa temperatura, también es que podemos evidenciar diferentes estados de la materia. Por ejemplo, los sólidos que tenemos, las moléculas están mucho más cercanas, están mucho más quietas y generalmente son más fríos. Los líquidos, ya las moléculas empiezan a moverse más libremente y por eso es que los líquidos, digamos, empiezan a regarse. Y tenemos los gases, que es del que vamos a hablar el día de hoy, que es la atmósfera. En los gases, las moléculas están muy separadas unas de otras y se están moviendo muy libremente. Entonces, gracias a esa condición, gracias a que las partículas están tan dispersas, vamos a ver muchos fenómenos relacionados con la temperatura. Entonces, para tener en cuenta qué es lo que pasa con esto del frío y el calor, lo que hacemos es medir con termómetros la temperatura. Entonces, en este pequeño video, lo que tenemos son dos frascos de agua, uno con agua fría y otro con agua caliente. Entonces, vamos a ver que cuando se añade un tinte, puede ser anilina, en el agua fría ese tinte se demora mucho en dispersarse. ¿Por qué? Porque el frío significa que las sustancias están más quietas. Mientras que cuando echamos ese mismo tinte en agua caliente, ésta empieza a regarse en todas las direcciones. Y esto mismo pasa con el aire. Es decir, a mayor temperatura, más rápido se está moviendo el aire. Entonces, empieza como a expandirse en todas las direcciones y vemos, por ejemplo, cómo ese tinte en el agua caliente muy rápidamente llenó todo ese vaso. Entonces, la temperatura está en todos los cuerpos, ¿sí? Y nos ayuda a explicar qué tan rápido se están moviendo esas moléculas de todos los cuerpos. Y a nivel del aire vamos a ver muchos fenómenos relacionados precisamente con eso. Como está más caliente, quiere tomar todas las direcciones el aire. ¿Y qué hacemos para medir entonces la temperatura? Usamos unos instrumentos que se llaman termómetros. Originalmente, los termómetros eran de mercurio o de alcohol y lo que hacían era seguir este principio. Cuando estaba más caliente, esa sustancia quería moverse en todas las direcciones y lo que hacía era expandirse. Entonces, cuando veíamos que en el termómetro subía esa barrita de mercurio, era porque la temperatura era muy alta. Al contrario, cuando hacía mucho frío, esas moléculas empezaban a cerrarse entre sí, empezaban a ponerse más quietas y por eso bajaba. Ya en esta época tenemos termómetros electrónicos y otro tipo de tecnologías que nos permiten evitar esos termómetros de mercurio. Pero sigue en un principio más o menos parecido, que es ese cambio en el movimiento de los átomos cuando hay más temperatura o menos temperatura. Ahora vamos a hablar de otra variable, que es la humedad. Resulta que dentro de nuestro aire, aunque es invisible, hay vapor de agua flotando. Y esto se da porque precisamente a medida que aumenta la temperatura en el agua, esta puede empezar a convertirse en gas, empezar a convertirse en vapor. Entonces, aquí en este video, por ejemplo, tenemos que a una misma temperatura, cuando nosotros liberamos esa agua, cuando le quitamos la tapa, por ejemplo, al agua que esté en esos frascos, el vapor empieza a ascender y ascender y ascender y ascender y va dejando libre precisamente ese frasco. Vemos cómo hay menos agua después. Pero cuando nosotros lo cerramos, esa agua se queda atrapada y en algún momento puede volver a caer. En todo el aire que nosotros estamos respirando, siempre hay un pequeño porcentaje de vapor. Entonces, eso nosotros lo medimos. Y ese porcentaje de vapor es lo que llamamos humedad. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque precisamente el agua en nuestra tierra puede convertirse en vapor, puede estar en estado gaseoso cuando tiene mucha temperatura. Y lo que usamos para medir esto son los higrómetros. Los higrómetros son unos aparatos que con diferentes sensores, diferentes tecnologías, lo que hacen es medir ese porcentaje de humedad. Por ejemplo, en tiempos antiguos lo que usaban era cabellos para ver cuánta humedad había en el aire. Y es que el cabello es muy sensible a la humedad. Entonces, con eso podían construir esa tecnología y saber cuánta humedad había en el aire. Y esta variable es muy importante, por ejemplo, para los agricultores. La humedad determina cuál es el crecimiento óptimo de sus plantas. No es lo mismo tener unas plantas a un porcentaje muy bajo de humedad a un porcentaje muy alto de humedad. Porque eso cambia, por ejemplo, cuánto pueden evaporar, cuánto pueden hacer de fotosíntesis y cuánto pueden crecer. Vamos a hablar ahora de otra variable. ¿Listo? Y esta es la presión. Entonces, nuestro aire en realidad tiene un peso. Y gracias a ese peso, nuestro aire está presionando a todas las direcciones. Entonces, aquí en el video tenemos un ejemplo de un balón de básquetbol desinflado. Cuando se pesa ese balón desinflado, tenemos un peso menor, pero cuando se infla, hay un peso mayor. Y notemos que él se infla en todas las direcciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro aire? En realidad, aunque no lo sintamos porque estamos acostumbrados a él, nuestro aire está ejerciendo una fuerza constantemente sobre nosotros, a la que llamamos presión. Y esa presión depende, por ejemplo, de la altura. Entre más bajo estemos nosotros, más aire tenemos hacia arriba y más peso empieza a ejercer. Entonces, por eso, en las ciudades que están, por ejemplo, en la alta montaña, tenemos bajas presiones y en las ciudades que están en terrenos más planos o más bajos, mejor dicho, hay presiones más altas. Y esta presión también depende mucho de la temperatura. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño, vamos a jugar un poco con una simulación que tenemos aquí sobre cómo se comporta la presión. ¿Ves? Entonces, aquí en esta simulación tenemos un espacio vacío, como un cajón. ¿Sí? En este momento no tiene nada, pero aquí podemos medir la presión, la temperatura arriba, vamos a ponerla en grados centígrados, que es la unidad que más usamos, y abajo podemos aplicar calor o frío. En este momento está vacío, pero ¿qué tal si empujamos aire? Entonces, empujamos algunas partículas de aire y con una bomba. Entonces, ¿aquí qué es lo que estamos teniendo? Miren que cuando ya entra ese aire, empieza a empujar contra todas las paredes, y eso es lo que nosotros conocemos como presión. Miren que aquí estamos midiendo la presión con un barómetro, así se llama ese instrumento, y si yo bombeo más aire, aumenta esa presión. Eso es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando estamos inflando nuestros neumáticos de bicicleta, a medida que empujamos más aire, se empieza a hinchar mucho más y tiene mucha más fuerza. Eso es presión del aire. Pero miren qué pasa cuando yo aumento, por ejemplo, la temperatura. Aquí estoy aplicando calor. ¿Qué es lo que va a pasar? Todas esas moléculas del aire van a empezar a moverse muy rápidamente, como habíamos visto antes. Y empieza a moverse muy rápido, muy rápido, y la presión empieza a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar hasta que se rompe. ¿Sí? Y es que los gases, el aire, depende de esa temperatura para generar presión. Entonces vemos como estas variables están muy relacionadas en cómo se va a mover el aire, y por eso son tan importantes para medir nuestro tiempo meteorológico. ¿Sí? Entonces los invito a que experimenten un poco con esto. Y aquí podemos volver a hacer otros experimentos, bombear más aire, empezar a enfriar, por ejemplo, que va a hacer que las partículas vayan más lento. Y podemos ver esa importancia que tienen estas variables que mencionamos en el comportamiento de nuestra atmósfera. ¿Listo? Entonces vamos a ver otras dos variables muy importantes para medir el tiempo meteorológico. Entonces ya tenemos esa presión de aire, muy importante. Pero ¿por qué es importante esa presión? Gracias a la presión es que se forman los vientos. Los científicos también medimos los vientos. ¿Qué medimos? Su dirección, es decir, desde dónde vienen, y también medimos la velocidad. Son dos factores muy importantes que dependen precisamente de la presión. Entonces nosotros podríamos medir fácilmente esto con una veleta para indicarnos la dirección si los vientos vienen del norte, por ejemplo, vienen del este, vienen del oeste o del sur. Y también podemos usar veletas o anemómetros que nos dicen qué tan rápido está impulsando o moviéndose ese viento. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la presión? Como habíamos visto ahorita en los experimentos en ese simulador, cuando la temperatura del aire baja, este se empieza a estar más quieto y como está más quieto cabe un poquito más, o sea, empieza a ser un poco más denso, más pesado. Y como es más pesado, ejerce más presión. Entonces, por ejemplo, cuando vivimos en una zona costera o cerca a un cuerpo de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Ese viento frío que está sobre los cuerpos de agua va a tener más presión y va a empezar a hacer brisa hacia las costas. Mientras que el aire caliente, como es más ligero, lo que quiere es ascender y lo que va a hacer es que va a dejar esa zona de la tierra y va a empezar a moverse hacia donde está el mar, o sea, hacia zonas más frescas. Se enfría y otra vez viene. Y por eso es que se generan las brisas y esos cambios de dirección. Entonces, cuando llega la noche pasa lo contrario y es que ya el agua ya está caliente y lo que hace es que el aire encima tenga menos presión. Empieza a ascender y ya lo que pasa cuando vivimos cerca de un cuerpo de agua en la noche es que el viento ya empieza a irse desde la tierra hacia el agua. y en los valles por ejemplo en el Valle de Aburra donde vivimos aquí está los profesmelos tenemos una situación parecida y es que a medida que se va calentando las laderas ese aire caliente empieza a ascender y el aire frío que está encima del valle baja. Entre más frío el aire más presión tiene empieza a bajar y empieza a refrigerar entonces nuestras laderas y por la noche ya empieza a pasar lo contrario ya las diferencias es entre el calor del aire y el calor de las laderas se enfrían muy rápido esas laderas y el aire empieza a descender por todas ellas el aire frío mientras que el aire cálido empieza a ascender entonces gracias a esos cambios de presión gracias a esos cambios de temperatura es que nosotros tenemos los vientos y gracias a que tenemos los vientos podemos tener por ejemplo las nubes podemos tener tantos procesos de nuestra atmósfera y de nuestro tiempo meteorológico entonces hablando precisamente de las lluvias la última variable muy importante para medir nuestro tiempo meteorológico es la precipitación ¿sí? la precipitación es cuánta agua está cayendo desde las nubes y es que esa agua desde las nubes no necesariamente cae siempre como gotas como las conocemos también puede caer como nieve puede caer como granizo dependiendo de la temperatura que esté sucediendo en la nube ¿sí? y esto se da gracias al ciclo del agua y es que como el agua puede moverse entre vapor entre sólido y entre líquido eso hace que pueda circular ¿sí? que los océanos y los cuerpos de agua se evapore desde las plantas también evapore asciende a la atmósfera se convierta en nubes y empiecen a acumular tanta agua tanta agua que en un momento tengan que precipitar y generar las lluvias entonces para nosotros para los seres humanos es muy importante medir esas lluvias porque gracias a ellas es que tenemos por ejemplo los cultivos es que gracias a ellas podemos tener los niveles de nuestros ríos regulados podemos saber cuánta agua tenemos para consumir para generar energía eléctrica y tantos otros usos del agua el agua es fundamental para todo lo que queremos hacer ¿y cómo se empieza a formar esa precipitación? ese vapor de agua empieza a pegarse de unas partículas de polvo o que llamamos núcleos de condensación y esas goticas empiezan a formar gotas de nube ¿sí? esas partículas de vapor se condensan empiezan a generar ya partículas líquidas y cuando empieza a ser tan pesado que forma la nube cuando acumula tanto ya empieza a precipitar entonces eso es lo que tenemos más o menos en este esquema listo y entonces ¿cómo medimos esa precipitación? utilizamos unos aparatos que se llaman pluviómetros que nos permiten medir cuánta agua ha caído y eso lo medimos en milímetros de agua milímetros de precipitación ¿a qué equivale un milímetro de precipitación? si nosotros cogemos un rectángulo de un metro un cuadrado de un metro por un metro y dejamos que caiga hasta elevarse un milímetro lo que tendríamos en agua equivalente sería un litro así que un milímetro de agua de lluvia equivale más o menos a un litro de agua entonces gracias a este instrumento a este pluviómetro nosotros podemos saber cuánta lluvia nos está llegando y eso es muy importante por ejemplo aquí tenemos un video de la Fundación Natura en donde los agricultores de cacao miden participativamente su lluvia y están reportando constantemente cuánto está lluviendo entonces gracias a estas variables es que podemos medir nuestro tiempo meteorológico así que bueno espero que hayamos aprendido bastante vamos a seguir aprendiendo cómo medir esto y por qué es tan importante los invito a un recreo hey niños melos y niñas melas ustedes que saben tanto del cambio climático el tiempo no solo es un asunto cronológico pues con él nos referimos a lo meteorológico para esa medición se usa un recurso lógico aunque a veces pareciera que fuera algo paradójico hay personas que trabajan en el asunto pesado de saber si va a llover o el día estará soleado esto me puede servir para saber si consigo una bufanda unos guantes una chaqueta un abrigo pero nos sirve también para alentar día a día decisiones que hasta tienen que ver con la economía y sirve a los campesinos para saber si valdría la pena sembrar cuando hay inundación o sequía bueno hoy tenemos a una invitada muy muy especial hoy nos está llamando Martina Martina ¿cómo estás? bien excelente ¿dónde estás? ¿dónde estudias? no estoy en mi cuarto ah ¿dónde estudias tú? en el San José de Las Vegas San José de Las Vegas ah super bien cuéntame Martina ¿qué es eso tan bonito que tienes atrás? ese dibujo lo hiciste tú no lo hizo mi hermana ah super bien muy talentosa super bien cuéntame Martina ¿qué te ha llamado la atención del cambio climático de este tema del medio ambiente ¿qué te gusta? pues me gusta mucho sembrar plantas porque puedo ver el procedimiento que pues por ejemplo la mata y cuando crece me gusta mucho ver eso ah super bien super bien y sabes que ese ese sembrar plantas ayuda mucho a contrarrestar el cambio climático sí ah perfecto perfecto entonces cuéntanos como que que otras cosas has visto que es lo que estás investigando me contaron por ahí que eres investigadora ya en el colegio estamos haciendo como estamos haciendo un proyecto del ODS1 que es Zero Hunger que significa cero hambre perfecto y de que que se trata o sea que es lo que ustedes hacen que están buscando pues hacemos huertas hacemos huertas también reciclamos en el orgánico no en el orgánico en el reciclable y en el no aprovechable ah perfecto cuéntanos cuéntanos ahí estábamos viendo como unas imágenes cuéntanos de que son esas imágenes es del preescolar que tiene unos paneles solares que pusieron paneles solares al edificio del preescolar para para cuidar mejor el medio ambiente ah súper bien súper bien pero entonces tú que has aprendido de esos paneles solares de la huerta cuéntanos por qué queremos aprender todos aquí pues estamos haciendo una huerta para para hacer como una ensalada cuando crezcan las las matas sí entonces entonces pues también hicimos unas casas en clase de español autosostenibles que es como unas con paneles solares otras con pues con cosas así ah súper bien con arroz para que el agua le entre bien pues para que usen el agua de la lluvia súper bien entonces tus casas tienen huertas para capturar ese carbono que está calentando nuestro planeta tienen paneles solares para tener una fuente de energía mucho más amigable con el planeta y además están usando el agua lluvia ajá ajá súper bien y cuéntame mira que hoy estábamos hablando sobre el tiempo meteorológico cierto entonces estábamos midiendo la temperatura los vientos la precipitación tú en ese en esas cosas te parece que es importante medirlas para lo que estás haciendo por ejemplo sí como como por ejemplo podría afectar que hubiera más lluvias a lo que estás haciendo pues a veces las lluvias tan fuertes dañan nuestras huertas y pues nos toca arreglarlas ajá súper bien y también por ejemplo los paneles solares cuando hay muchas muchas nubes ¿qué pasa con esos paneles solares? pues no sirven exactamente entonces mira que aunque son tecnologías muy buenas siempre tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa con nuestro clima y con nuestro tiempo meteorológico para tomar las mejores decisiones y por ejemplo cuando llueve mucho ¿hay algún cultivo que les crezca más o crezca menos? pues depende si tiene muy poquita agua si le cae si le cae mucha agua y si se inunda ahí hay toda la planta exactamente pero si le cae un poquito ahí tienes problemas mira que esas decisiones las toman por ejemplo los agricultores de Colombia ellos tienen que estar midiendo siempre cuánta lluvia les va a llegar para poder tomar decisiones o si está muy húmedo ¿sí? ustedes por ejemplo han experimentado con la humedad del aire en la huerta no porque por ejemplo cuando hay mucho vapor en el aire cuando está muy húmedo pueden crecer los hongos y los hongos pueden empezar a consumir por ejemplo los cultivos que tenemos ¿cierto? entonces además de cuidar ese medio ambiente además de esos proyectos tan bacanos de investigar de hacer ciencia ¿qué más te gusta hacer? ¿qué te gusta jugar? ¿qué te gusta hacer? me gusta cantar cantar ah súper bien ¿qué cantas? ¿qué te gusta cantar? no sé cualquier tipo de música ah súper bien súper bien ojo no depende de la canción ¿cómo? es más depende de la canción ah bueno no súper bien o sea es muy muy bonito que tengas ese arte que hagas cosas que te gusten que estés investigando porque también el arte es una forma de comunicar ese cuidado del medio ambiente es otra forma de que tú liberes y generes esa creatividad así que te felicito enormemente por esas cosas tan bacanas que estás haciendo súper bien Martina y ya ya que tú tienes tantas ideas así y estás investigando ¿qué consejos nos das o qué ideas nos das a nosotros a todos los niños y niñas melas que nos están viendo para cuidar este planeta Tierra? pues que por ejemplo cuiden el planeta Tierra y hagan como unas cajitas y van recogiendo las basuras que van en la calle y después las llevan a la casa y hacen una botella del amor pues y los llevan a como que una empresa que haga ladrillos con eso ah súper bien entonces cuéntanos ¿cómo son esas botellas? ¿qué es lo que necesito para esas botellas? pues papeles basura y una botella ya entonces vamos recogiendo vamos aplastando toda esa basura y la metemos dentro de la botella sí y con eso podemos hacer ladrillos sí ah súper bien esa idea está muy muy interesante miren que con eso estamos reciclando ¿sí? Martina no súper bien ¿cómo está? ay mira esa botella del amor súper bien súper bien esas botellas de amor mira ya con eso se pueden construir ladrillos y casas súper bien Martina quédate aquí conmigo que vamos a hacer un experimento ¿sí? esto te va a ayudar incluso para tus huertas ¿listo? entonces vamos a mirar yo he hecho muchos yo he hecho muchos experimentos y todos pues yo estoy pues pues yo estoy como que ¿what? eso es lo bonito de la ciencia ¿listo? después me ponen a recoger a mí a mí también me pasa tranquilo bueno entonces hoy vamos a medir vamos a aprender a hacer nuestro propio pluviómetro y nuestro propio barómetro ¿listo? entonces el barómetro como les habíamos dicho ahorita es un instrumento que nos permite medir la presión del aire ¿sí? y el pluviómetro es un instrumento que nos permite medir la lluvia primero vamos a ver el barómetro ¿listo? es muy sencillo vamos a coger un frasco puede ser de vidrio o de metal y vamos a coger una bomba y le vamos a recortar la colita ¿sí? yo aquí ya tengo uno listo pero ya les voy a mostrar por qué está listo ¿listo? entonces yo recorto le quito la colita y esta parte es la que voy a poner en la tapa de mi frasco ¿sí? en este caso este frasco es un poquito alto muy grande pero bueno es como para para ejemplificar ah este se me rompió pero vamos a ver este ¿listo? entonces quiero que observen una cosa quiero que observes una cosa Martina mira el aire siempre está ejerciendo una presión un peso ¿sí? está haciendo una fuerza contra todo ¿qué pasa cuando nosotros ponemos esta tapita de globo de bomba en este frasco? es que dejamos el aire atrapado ¿sí? y ya esta membranita va a ser sensible a los cambios de presión si afuera si afuera el aire está teniendo una presión más alta esta tapita se va a hundir y si afuera la presión es baja entonces la del frasco va a ser mayor y esta tapita va a subir entonces esto nos permite medir la presión del aire y eso está muy relacionado con la temperatura y con los eventos de lluvia por ejemplo ¿qué es lo que está pasando? este estudio en el que estamos grabando los profes melos es muy frío y gracias a que es muy frío si podemos mirar el detalle esta tapita en este momento está hundida ¿sí? si nosotros ponemos un pitillito o una línea miren que él está hundido ahí ¿sí? entonces ¿qué es lo que está pasando? como el aire afuera está más frío está ejerciendo más presión sobre esta tapita entonces gracias a este simple instrumento nosotros podemos saber si la presión es alta o baja afuera y por ejemplo cuando hay un clima de lluvias la presión es muy bajita entonces vamos a ver que antes de las lluvias esta tapita va a ascender ¿sí? entonces les recomiendo ya que ustedes tienen la huerta ya que tienen la huerta Martina puedes hacer un instrumento como este para mirar la presión del aire ¿sí? y ahora vamos a medir la lluvia vamos a medir la precipitación entonces para eso necesitamos simplemente un frasquito una botella de plástico ¿sí? reciclable siempre que podamos vamos a usar un bisturí ¿y qué es lo que vamos a hacer? vamos a recortar con mucho cuidado piden la ayuda de un adulto piden la ayuda de un adulto Martina por favor vamos a recortar con mucho cuidado esta parte de arriba ¿sí? entonces yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para cortar esta botellita con mucho cuidado ¿sí? vamos a recortar hay que tener mucho cuidado con los deditos que no nos vayamos a cortar ¿listo? entonces Martina tú ya tú ya has hecho muchos experimentos ¿cierto? Martina sí ¿y qué experimentos has hecho? pues a veces pues yo hago como que cosas de sentido pues cojo por ejemplo un una mascarilla la meto en agua le pongo un color y veo el resultado ¡ah! súper bien de eso se trata ¿sabes de qué? ¿te han gustado mucho las clases de experimento con el profe Gus? sí ¡ah! súper bien entonces mira cómo seguimos en este proceso entonces ya recortamos la parte de arriba ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a coger unas piedritas no se confundan que estas piedritas son transparentes no son hielo son piedritas ¿sí? estas piedritas simplemente son un peso para que nuestro nuestro pluviómetro nuestro instrumento para medir la lluvia no se riegue no se caiga porque lo vamos a poner afuera entonces ya pusimos las piedritas ya tiene un peso ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a echarle un poquito de agua hasta tapar las piedritas listo y vamos a usar para verlo mejor no es completamente necesario pero vamos a usar un poquito de anilina ¿sí? eso eso esto es anilina verde para que podamos ver bien ese primer nivel listo vamos a revolverlo un poquito entonces ahí quedó un color verde Martina para que sea más fácil para nosotros ver entonces ¿cómo vamos a medir la lluvia? simplemente vamos a coger un marcador y vamos a marcar donde esté esta agua inicial que pusimos vamos a hacer nuestro cero este va a ser el cero y ahora vamos a coger la tapita de arriba la vamos a poner acá ¿sí? ¿sí? ¿sí que es lo que va a pasar? todos los días nosotros vamos a poner vamos a poner esto afuera ¿sí? donde le pueda caer lluvia y el agua a medida que caiga esa lluvia a medida que caiga va a empezar a llenar este tarrito entonces nosotros con una regla podemos mirar todos los días cuánto ha aumentado la lluvia en comparación a ese cero que teníamos y con eso estaríamos ya midiendo cuánta precipitación está cayendo sobre el sitio de interés por ejemplo tus huertas entonces ¿te gusta este experimento? ¿te gustaría ponerlo en práctica? ¡sí! pero bien entonces por ejemplo nuestros agricultores todos los días miran aparáticos como estos y dicen ¡ah! el día anterior llovió mucho o llovió muy poco y con eso pueden tomar decisiones por ejemplo si van a recortar las ramas si van a rociar fertilizantes si van a cambiar un poco sus cultivos así que te invito a que hagas estos experimentos hagas estos instrumentos para medir la presión y la lluvia y quisiera que nos regales un mensaje para todos un mensaje una invitación tú que eres investigadora que sabes tantas cosas que nos compartas a todos los niños y niñas melas o si quieres saludar a alguien pues quiero saludar a mi tío Mateo que lo quiero mucho super bien al tío Mateo saludos saludos también a todos los niños y niñas que nos están observando Martina gracias por participar gracias por eso tan bonito que estás haciendo y que sigas adelante con esos proyectos tan bacanos listo chao Martina chao bueno entonces aquí tenemos pues nuestros aparatos nuestros instrumentos para medir los invito a que los realicen los pongan cerca a una ventana el barómetro y afuera el pluviómetro y veamos como nuestro tiempo cambia constantemente un saludo muchas gracias por venir chau chau chau